Hola, soy Juan y me gustaría hoy guiarte durante esta meditación. Bien, vamos a aprender a relajar el cuerpo de tanto estrés, presión, ansiedad e incertidumbre. Para ello, realizaremos un escaneo sencillo y natural junto con una visualización relajante, lo que nos permitirá transformar las tensiones y bloqueos en un bienestar cálido y sanador. Como siempre, comenzaremos con la postura. Coloca tu espalda recta, pero encontrando una posición cómoda y relajada. Puedes meditar en una silla, utilizando un cojín o en cualquier otro asiento. Lo más importante es que tu postura sea natural e inspiradora. Durante esta meditación, llevaremos la atención al cuerpo, permitiendo que nuestra mente conecte con cualquier sensación corporal que vayas descubriendo a medida que realizamos el escaneo. Según vamos llevando nuestra conciencia a las sensaciones corporales, iremos también visualizando un néctar relajante, natural y sanador, que va inundando todas las partes escaneadas de nuestro cuerpo. Puedes pensar que tiene la textura de la miel o de cualquier otro elemento que sea de tu gusto. Sea la que fuese la sensación física de la que comienzas a ser consciente y que es inundada por el néctar relajante, meramente descansa tu atención sobre ella, sin juicios, con una actitud abierta, aceptando aquello que descubras. Se trata sobre todo de un encuentro cálido y sin juicios entre tu mente y tu cuerpo. No te preocupes por el resultado. En este conectar de la mente con el cuerpo, permanece presente y tranquilo. Ahora, vamos a comenzar el escaneo de todo el cuerpo. Lleva tu atención a la zona de la coronilla en tu cabeza. A través de la coronilla, comienza a introducirse este néctar relajante, sano, fresco y transformador. Cálidamente, sé consciente de cualquier sensación que descubras. No intentes cambiar nada. Es un simple descubrir relajado y sencillo. Poco a poco, el néctar desciende hacia la zona de la frente, los párpados, ojos, las orejas y la nariz. Si encuentras algún bloqueo, no intentes transformarlo. Simplemente, ábrete a esa sensación sin juicios, con calidez y simplicidad, dejando que el néctar inunde el bloqueo, pero despreocupándonos del resultado. El néctar baja ahora a la zona de las mejillas, la boca, los dientes y la mandíbula. Es una zona que tendemos a tensionar. Si descubres alguna parte tensa, sólo sé consciente, con mucha amabilidad, de ella y en ese encuentro amistoso de tu conciencia y la sensación, simplemente permanece presente y relajado, dejando que el néctar cubra todas estas zonas tensionadas. Extendemos el néctar relajante a todas las partes de nuestra cabeza. Es una sensación muy suave, confortable y cálida. No hay agresividad ni intentamos cambiar nada. Simplemente permanecemos amablemente con todas las sensaciones que vamos descubriendo. Toda nuestra cabeza está inundada por este néctar transformador y natural. El néctar sigue descendiendo junto con nuestra conciencia, llegando al cuello, la garganta y la zona de la nuca. Cualquier sensación que descubras, simplemente acéptala muy espaciosamente y deja que este néctar relajante la inunde suavemente, cálidamente. Ahora, el néctar desciende a la zona de los hombros, la zona cervical y desde ahí gradualmente prosigue por nuestra columna vertebral hasta llegar hasta llegar a la zona lumbar. Por lo general, la espalda es una de las zonas del cuerpo con más bloqueos y tensiones. Deja que el néctar la cubra completamente, vértebra a vértebra. Pero recuerda, no estamos intentando cambiar nada. Tan solo ser conscientes de aquello que descubra tu mente, sin manipularlo ni transformarlo. hay una despreocupación natural por el resultado. Cuando surjan pensamientos, emociones, recuerdos del día, no los bloquees, tampoco te enredes con ellos. Solo son el movimiento natural de tu mente. Igual que surgen, déjalos marchar. son como las olas del mar. Surgen del mar y se disuelven en el mar. Con suavidad y calidez, vuelve una y otra vez a la sensación física y al néctar relajante de tu cuerpo. Ahora, vamos a llevar el néctar a los brazos. Comenzamos escaneando la parte superior del brazo, los músculos, el antebrazo, las muñecas y finalmente la mano. Nuestros brazos y manos son inundados por este néctar sanador. En la mano suele haber mucha tensión, así que escanea la palma, los dedos y deja que de forma muy suave, amistosa y tolerante el néctar inunde tus manos y dedos. Hay una sensación de calma y bienestar cada vez más presente en tu cuerpo. Si de vez en cuando te descubres distraído, no te frustres o busques el motivo de la distracción, ya que es otra forma de distraernos. Simplemente aprecia que de nuevo estás presente, pues este es el objetivo de la práctica, aprender a permanecer relajadamente en el ahora. Así que regresa de nuevo tu atención y conciencia al escaneo del cuerpo. Lleva ahora tu atención a la zona de los pulmones y a tu corazón, cubriéndolos completamente con el néctar relajante. Lentamente desciende el escaneo hasta el estómago, la zona abdominal, los intestinos y el hígado. En esta zona podemos encontrar muchas sensaciones emocionales, estrés, ansiedad, tensión. Tan solo deja que el néctar entre en ellas, con suavidad, aceptación y mucha calidez. Descansa presente y relajado, despreocupado y liberado de tanta rigidez y tensión. Proseguimos el escaneo en la zona de los riñones y desde ahí descendemos hasta nuestras caderas, dejándolas cubiertas por el néctar relajante. La sensación de calidez, despreocupación y relajación cada vez están más presentes en tu cuerpo. Si de vez en cuando te descubres distraído, no te frustres o busques el motivo de la distracción. Simplemente aprecia que de nuevo estás presente pues este es todo el objetivo de la práctica. Tan solo regresa de nuevo despreocupadamente tu atención y conciencia al escaneo del cuerpo y al néctar relajante. Ahora vamos a comenzar a escanear las piernas y los pies. Comenzamos haciendo descender el néctar por la zona superior de nuestras piernas en dirección hacia las rodillas. Es un suave descenso, relajado, sin prisas. Si descubres cualquier sensación o bloqueo, acéptalas con suavidad, dejando que el néctar la cubra con mucha calidez. Revisa tus rodillas y continúa descendiendo por la parte inferior de tus piernas hasta llegar a los tobillos. Ahora tus piernas están cubiertas completamente por este néctar sanador y relajante. Vamos a seguir con el escaneo llevando el néctar a los pies y a sus dedos. Es una zona que soporta nuestro peso físico, pero también mucho peso emocional. No tengas prisa, simplemente se consciente de cualquier sensación que descubras y permite que el néctar la abrace muy cálidamente. Siente que tus pies y sus dedos están completamente inundados por el néctar. Una sensación muy plácida y relajante cubre tus pies. A medida que el néctar cálido y sereno va progresando en todo tu cuerpo, un espacio relajado y natural puede ir surgiendo. Permanece en él suavemente, abandonando toda rigidez, estrés o ansiedad. Todo tu cuerpo ha sido sanado, transformado y relajado por este néctar. Suavemente descansa la conciencia en el momento presente. Ahora, finaliza el escaneo y permanece unos instantes presente, tranquilo y en paz. Por favor, recuerda integrar la meditación en tu vida diaria. Que tengas un feliz día.